Málaga Un día por cariño iba y venía, dicen que una noche a su bravura le pusieron cerco en el perchel y fue su amparo y cuartel el manto de la amargura. Y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color poniéndose roja y que esta amarrilla llorando cantó. Amargura Madre hermosa La del color bronceado Deja que ponga esta rosa Junto al puñal que han clavado Tu amargura Dolorosa Viendo aquel milagro de la rosa que se le volvió como la grana, frente a la morena dolorosa, floreció un clavel de fe cristiana. Cuentan que sintió el remordimiento y por conseguir la salvación pidió a los cielos perdón. En los claustros de un convento, historia o romance, pero en los altares la rosa quedó, milagro triunfante de la dolorosa que luce una flor. Amargura 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 Y dolorosa